el calentado usted sabe lo que es un calentado yo lo voy a demostrar a usted lo que es un calentado conjuntamente con alejandra alejandra bienvenido hola qué tal alejandra brunet coordinadora de la carrera de turismo y hotelería de la universidad dominico americana y voy a estar con la chef jacaba nos ha costado el tema del nombre entre aquella guila jaca pero al final como ustedes quieran porque la intención es dar cariño nosotros aquí en el espacio culinario de eso estamos repletos porque no te puedes quejar no para nada no te puedes quejar porque le has pasado de maravilla espero que ustedes también hayan pasado de la misma manera que nosotros estamos tratando de transmitirle esa alegría esa fraternidad ese sabor y ese salero así propio al dominicano como nos brota que cuando tú estás fuera de aquí te dicen tú de dónde tú eres porque nos sale como algo entonces nosotros aquí en el espacio culinario el brilla domínico americano estamos muy felices porque hoy vamos a hacer un calentado el calentado es como una especie como muy y creo que es muy latina nosotros los latinos somos muy dados al calentado y en el día de hoy les voy a dar dos versiones tanto alejandra como yo dos versiones de lo que es un señores oigan este escándalo un chisme de pavo nunca lo he visto estamos locos en el espacio culinario vamos a hacer un chisme tradicional dominicano con las tres con los ingredientes naturales nada de condimentos artificiales pero en lugar de utilizar res vamos a utilizar pavo y si usted tiene el pavo mire aquí el pavo mire ese muslo quedó porque yo lo escondí te consta porque yo lo escondí y rico que está bueno hay dos formas de hacer lo vamos a buscar los guantes que están por aquí no ponerme estos guantes que son más cómodos para entonces el chimi has hecho si me dijiste que sí en una ocasión en una sola en una ocasión exacto entonces el chimi es muy fácil pero para muchas personas resulta como difícil y complejo vamos a utilizar para la elaboración de este chimi no es un chimi cualquiera se llama es un chimi de gracias chimi de gracias entonces yo tengo aquí el un poco de muslo que lo escondí del día de acción de gracias entonces le voy a poner un poco de de longaniza de longaniza cruda estás viendo un poquito de ajo quieres que te ayude si por favor ya le puse un poquito de ajo vamos a colocar la mitad de la remolacha sólo un poquitito sólo un poquitito ahí está bien porque le voy a poner del jugo excelente el jugo de las remolachas es lo que le dé el calor el color característico pero de manera natural al chimi porque muchas personas lo hacen con colorantes artificiales pero yo no promuevo nosotros aquí no promovemos el uso de condimentos artificiales no perfecto vida saludable totalmente entonces tú estás viendo como eso va como tomando como otro aspecto el orégano que es muy característico de nuestra gastronomía pero con el pavo de sasgiving un toquecito de humo líquido hay me encanta eso el humo líquido hay que ser un poquito prudente porque es muy fuerte el humo líquido y un toquecito muy leve de sal aquí tenemos la primera masa quieres hacer la segunda masa tú sola dale bien perfecto pero voy a pedirte guantes si cógelos ahí mientras tanto yo me voy a ir haciendo voy a extender aquí vamos a poner esto para acá tú quieres ponte acá y solamente vas a mezclar ok vas a mezclar en esta ocasión vamos a utilizar la carne cruda del pavo si no tienes la carne del calentado de sasgiving y quieres hacer un chimi de gracias estilo espacio culinario vas a mezclar la masa de la longaniza sin la parte externa la carne molida de pavo que alejandra la va a empezar a mezclar magistralmente mientras yo voy haciendo el primer chile ok y también lo condimentas con los mismos con los mismos elementos lo único que como éste está producido debo ser un poquito prudente no debo ponerle mucho de nada exactamente entonces te voy a pasar esto para acá en esta ocasión a esta parte yo no le voy a colocar dónde está la remolacha acá la tengo yo le voy a colocar más remolacha molida porque no quiero que tenga mucho líquido yo voy a extender aquí entonces vamos a mezclar todo ustedes saben que el chimi dominicano es una preparación que la carne queda como rectangular bien entonces vamos a ir trabajando esto como se ve aquí en nuestro país entonces extiendo la masa dentro de este país lo ideal sería llevar la refrigeración por unos 30 minutos para que se ponga firme pero si no tengo el tiempo que hago voy a tomar para perfil lo voy como a moldear ven aquí entonces le voy a dar la forma característica del chile está viendo sé que hay una expresión muy nuestra que dice que no se puede tirar se jondea entonces aquí tengo sabiendo sí sí lo estoy viendo fantástico queda fantástico tengo mis tres piezas de carne de chile y así lo llevas a la nevera y así lo lleva el refrigerador previamente ya cortado porque si no no me va a cortar luego perfecto están viendo aquí tengo un poco de incomodidad porque el pavo estaba más estaba precozado tenía así en un poquito de piel entonces yo voy a cortar esto acá recuerda que estoy trabajando con una carne fresca y muy suave sí claro porque es muy diferente a la carne que ya está que está cruda tiene más elementos de enlace a nivel de lo que es la gelatina entonces tengo esto aquí yo voy a tirar esto como una clásica dominicana que tiro mi carne de la plancha excelente qué bonito vieron qué bonitos los colores miren entonces yo voy a colocar acá mi primera carne voy a cortar la otra y la voy a colocar igual tú puedes ya terminar de colocarle los demás ingredientes exactamente para poder hacer para que puedan ver la comparación de la carne con el pavo de sanz givin el chimi de gracia del día de hoy lo vamos estamos realizándola con la carne cruda y otra con la carne previamente cocida porque eso es lo que realmente un calentado que coge todo lo que le quedó y tú dices me quedó un poco de coles lujo no tenemos coles lujo hacemos una ensaladita de repollo como el chimi que queda muy rica que nos encanta a todos los dominicanos y de verdad que permiso que es de gracia de verdad que sí que es de gracia no tiene otro el nombre le quedó de maravilla acá le estoy poniendo un poquitito más de sal fantástico ya que todo está en crudo esa es más fácil a este entonces no le pones el jugo de al estar tan húmeda no le pongo tanto jugo el jugo se lo coloco dependiendo si la carne lo soporta me pones por favor un poquito ya gracias fantástico me parece que ahí fue absorbiendo es muy distinta entonces yo voy a colocar otra carne por aquí y la voy a dejar aquí esta cocción es muy rápida puesto que es como les comentaba esta está cruda y esta está cocida vamos a ver cómo va esta vamos a dejar que repose un poquito ay mamá y por ejemplo si la señora que está en su casa que dice ay no me voy a poner a amasar ni nada si quisiera hacer unas bolitas así también puede hacerlo ¿no es cierto? perfectamente bien finito la idea es bien finito para que se cocine más rápido ¿no? si claro que si aquí yo no tengo nada que lo pegue que no va a quedar sólida la masa porque no le quiero colocar huevo porque es un calentado el calentado no puede ser complicado no puede ser con elementos muy sofisticados aunque si el pavo estuvo exquisitamente realizado pero nosotros lo que queremos es algo simple y delicioso ¿viste que belleza? no buenísimo y el color y el olor sí 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 está delicioso vamos a tostar nuestro característico pan de agua para empezar a hacer el chimi mientras tú haces eso te parece que yo voy con mi ensaladita por favor te lo agradezco vamos a mezclar vamos a hacer un poquito vamos a mezclar repollo cortado bien finito perfecto al cual le vamos a agregar zanahoria a mi me encanta esta ensaladita es súper ligera es fresquita es rica es fácil no te la complica es muchas cosas juntas bien luego le colocas todo esto vamos a hacer nuestro chimi ustedes están cansados como dominicanos de comer un chimi pero un chimi de gracias esta es la primera vez en su vida que lo van a probar estamos realizando este chimi con el pavo del día de acción de gracias que quedó espectacular lo mezclamos con un jugo de remolacha le colocamos un toque de humo líquido un poquito de pimienta un poquito de sal si quieres elevar un poco el sabor pero si no quieres lo puedes dejar tal cual lo salteamos en una placa no le colocamos mucha grasa y hacemos la característica ensalada que está realizando Alejandra magistralmente tomate perdón repollo zanahoria salsa ketchup salsa mayonesa y un toque muy diferenciador no se la vamos a colocar a la salsa se la vamos a colocar al pan exactamente perfecto entonces el pan aquí yo lo tengo calentando y tu quieres que le agreguemos una cebollita le agregamos una cebollita porque se la vamos a agregar al topi de la carne al topi perfecto con un toquecito de picante entonces ya yo estoy así como feliz nosotros en el espacio culinario estamos de pláceme con este calentado alguien me dijo esto está como todo está o sea como que una cosa supera a la otra si no está y definitivamente que todo está delicioso el pan tiene que estar tostado hay que venir acá ella le gustó ella le gustó le gustó le gustó le gustó el pan ya está tostado para poderle perfecto juntar con un poco de salsa ketchup no demasiada porque yo voy a tener bastante humedad con el repollo estamos claros ok en una de las paredes pero si es bueno yo ya estoy condimentando con esta salsita perfectamente ok esto nos lleva mostaza ya se le puede colocar otra cosa a vos sí le voy a agregar un toquecito un toquecito de sal fantástico no le estamos poniendo aceite ni nada líquido no nada de eso nada de eso porque aparte va a ser parte de un sándwich wow la boca la tenemos aquí hecha agua yo estoy loca por mordisquear se me ocurre colocarle tú sabes que un poco de de la salsa aquí para cuando se mezcle con esto va a tener un toque como de color slow entonces como que como que nos va a recordar como a esa ensalada deliciosa que es muy similar entonces vamos a colocar el repollo aquí por favor ok ya está todo bien mezclado le colocamos un poquito esta es la base un poquito por acá tú me dices vamos a colmarlo ok un poquito acá quien querrá comerse ese sándwich este este chimi de gracia quien querrá de los presentes tiene que decir yo o quien yo creo que lo vamos a tener que sortear si no a nadie le voy a dar si no a nadie le voy a dar entonces le voy a colocar esta carne por acá ave maría esta carne está desmenuzada porque este es talentado señores oyeron entonces el tomate para que le de los jugos aquí está ay mamá un poquito de cebolla ustedes están viendo aquí no eso está de gracia como es que dicen acá de muerte lenta de muerte lenta el papelito quedó más chiquito bueno vamos tenemos un platito por acá vamos le podemos agregar aquí tú sabes que le podemos agregar esta salsa esta salsa por aquí acá yo te había preparado una cucharita que era más fácil no 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 oh dios yo te voy a pedir que tú lo pruebes y yo voy a preparar otro yo necesito que tú lo pruebes yo quiero un cuchillo por favor y tú quieres que lo pruebes en cámara sí yo necesito que tú lo pruebes yo quiero un cuchillo por favor déjenme un cuchillito porque yo necesito que tú me digas qué tal tú lo vas a probar no es lo mismo probar el jamoncito que es un chimie les avisa entonces no miren un chimie de gracia estilo totalmente dominicano pero especial y diseñado para ustedes en el día de sansky en este día de dar gracias y agradecer que podemos compartir con amigos con vecinos con familiares ausentes con personas que quizás no pudieron asistir a la cena y nos dijeron pero no pude estar con ustedes no te preocupes te vuelvo un chimie de gracia para regalártelo para que sepas que te tuve presente cuéntame yo ya me veo y ya vengo yo estoy muy feliz de haberte tenido este día con nosotros aquí en el espacio culinario del instituto cultural dominico americano el calentado es como el cierre mágico y perfecto de esta festividad que es el día de sansky que todos espero hayan disfrutado hayan pasado en familia y hayan expresado todo el afecto pertinente y oportuno que ustedes quizás no tuvieron la oportunidad o el valor de decirlo durante todo el año exquisito te gustó muchísimo bueno señores nos vamos a otra entrega del cocinado de sans giving gracias por estar feliz día de sans giving gracias a ti por la invitación por recibirme también que la has pasado bien y que le ha pasado bien como debe de ser pasen la vida gracias bye bye y